Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Por si no os habéis enterado, este fin de semana se celebra un nuevo Pro Tour de Magic the Gathering, además en formato estándar en Seattle. El torneo es muy importante, tiene 200 de los mejores jugadores del mundo, bueno para ser más exactos son 207 jugadores exactamente y van a luchar por una bolsa de 500.000 dólares en total, o sea es decir, es un torneo muy importante con unos premios muy suculentos y que bueno, durante este fin de semana nos va a demostrar qué cartas de estándar son las más destacadas, sobre todo de la nueva colección que acaba de salir muy recientemente, la de Forajidos de Cruce de Tronos, pero yo creo que también es muy relevante ver qué cartas de la colección anterior, Asesinatos en la Mansión Karlov, son buenas o son jugadas, porque Asesinatos ha sido una colección muy vilipendiada, muy maltratada por la comunidad, por la opinión general de la comunidad y en cambio Forajidos ha sido una colección muy bien tratada, con mucho hype y muy buena acogida y ahora vamos a comentar un poquito los mazos que nos vamos a encontrar durante este Pro Tour. Iré haciendo cobertura del Pro Tour, es decir, básicamente el metagame, los mazos que funcionan, los que ganan, los que no ganan, las cartas nuevas que destacan, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos gracias a Frank Karsten, que ha escrito este artículo que estáis viendo aquí delante y que ha elaborado las estadísticas, al menos tenemos un metagame breakdown, es decir, un resumen del metagame o un pequeño vistazo, digamos, de cómo va a estar el metajuego de estándar para este fin de semana. Y bueno, sorpresa para mí no, porque yo ya sabía lo que se venía. De hecho el vídeo que os traje en el día de ayer es precisamente este mazo de aquí. No porque yo supiese que se fuese a jugar en el Pro Tour este mazo tantísimo, el Esper Midrange, sino porque, bueno, coincidió. En parte coincidió, pero en parte también me parecía que era un mazo muy bueno, sobre todo con las nuevas inclusiones de las cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, como podéis ver aquí, el dominio es absoluto en el metajuego de Esper Midrange o, podríamos decir, mazos de Rafine. Rafine es la carta a batir en este torneo y los mazos blanco, azul, negros Midrange tienen elementos de control porque suelen llevar contrahechizos, tienen anticriaturas, suelen llevar los mejores anticriaturas de formato y sobre todo las mejores criaturas. Y con esta última colección han recibido un par de incorporaciones bastante importantes, bastante interesantes. Siguiente mazo, para sorpresa de nadie, Boros Convoke con un 10%. De todas maneras, el 31% de las Esper eclipsa cualquier otro valor, ¿verdad? Boros Convoke 10%, ninguna sorpresa, como digo, en Magic Arena es más o menos lo que observamos. En Magic Arena, al mejor de una partida, se juega muy poquito Rafine. Yo diría que Rafine representa a lo mejor el 5% del metajuego en Magic Arena. Lo que pasa es que cuando hablamos de Magic más competitivo, al mejor de tres partidas, Esper Midrange es súper jugada. Algo que podemos ver, por ejemplo, en Magic Online. En Magic Online, muchísimas Esper de Rafine hacen 5-0 en las ligas o ganan Premiers o Challenge o torneos importantes en Magic Online. Entonces, yo ya les tenía echadas el ojo. Rafine siempre os traigo, con cada nueva temporada, con cada nueva colección, os traigo un mazo, al menos uno, Esper de Rafine, al menos uno. Cada nueva colección que sale, pues lo he ido haciendo, ¿no? Con Asesinatos en la Mansión Carlos, la traje con las pequeñas incorporaciones que tuvo el mazo, pero en esta colección ahora hablaremos de Esper Midrange porque tiene dos incorporaciones muy potentes. Bueno, las pudisteis ver en el vídeo de ayer, tampoco tiene mucho misterio. Ahora los vamos a volver a recordar, ¿vale? Boros Convoke, como os decía, un mazo que no es ninguna sorpresa, es el mazo más jugado en todos los formatos, en todas las plataformas y en todas partes. O sea, Boros Convoke es el mazo de sorpresa revelación de la temporada, desde luego. Y luego, en tercer lugar, con un 9,2% de los mazos, nos encontramos Temur Analyst, o Temur de Tierras, básicamente, la Temur de las Tierras. ¿Os acordáis? Esto me hace mucha gracia, porque hace como dos meses yo traje al canal el mazo Temur Analyst. Dije, lo llamé Turboland, podéis buscarlo el vídeo. Y cuando nadie jugaba todavía ese mazo y nadie, o muy poquita gente lo conocía, muy poquita gente lo conocía, lo traje al canal y dije, lo jugué, lo estuve testeando bastantes horas, incluso diría que uno o dos días enteros jugándolo. Lo traje, mostré tres o cuatro partidas, ganamos todas por paliza. Y os dije, este mazo me parece que es muy bueno y es el que va a sembrar las bases del próximo estándar, del próximo metajuego estándar. Y los comentarios de aquel vídeo eran, ah, gracioso para ser un Bmedec, jijija, ese mazo no es tan bueno, tal cual, míralo donde está ese mazo. Ahora mismo en estándar te lo encuentras muchísimo, incluso en Magic Arena, al mejor de una partida, pero al mejor de tres partidas es todavía mejor y representa casi el 10% del metajuego de este Pro Tour de estándar. Bien, luego tenemos aquí, en el cuarto lugar, Four Color Legends. Básicamente este mazo es un poco sorpresa, este mazo no lo he llegado a traer al canal nunca porque nunca he encontrado, o sí lo traje, lo traje una vez, miento, miento, lo traje hace como cosa de un mes al canal, el mazo de Slowwork, ¿vale? ¿Cómo se llamaba en español esta criatura? No me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, que llevan el Honest Rootstein, ya hablaremos de las listas específicamente en el día de mañana, pero hoy quería ver un poquito el metajuego. Entonces es un Four Color Legends basado en tierras, lo traje cosa de hace un mes al canal y llevaba también titania y algunas personas preguntaron, oye, si llevas la titania, ¿por qué no llevas también la tierra que acompaña a la titania? Pues lo vais a ver este fin de semana porque no la suelen jugar la tierra que acompaña a la titania para que se junten y formen la carta unida, ¿no? Bueno, un mazo de tierras y de criaturas legendarias. Digo de tierras porque al fin y al cabo es Slowwork, no recuerdo el nombre de Slowwork en español ahora mismo, perdonadme, pero vamos, es un mazo de tierras y de criaturas legendarias y ya lo traje al canal hace poquito, cierto, sí que lo traje, pero nunca le he dado demasiada importancia porque nunca he acabado de verlo muy claro, sobre todo para Magic Arena, el mejor de una partida que es como solemos jugar, suelen ser mazos algunos de estos mejores para el mejor de tres, ¿no? Domain Ramp en quinta posición con un 6,8% del metajuego, 14 mazos de 207 en total. Domain Ramp, ya sabéis, el mazo que lleva la línea mística, ¿cómo se llama? Leyline Binding, no me acuerdo el nombre en español, nunca me acuerdo el nombre en español de ninguna carta. Y luego Migración de la Manada se llama en español, Heart Migration, bueno, como sea. Bueno, el mazo de tierras, es una especie de Turboland que luego te mete a Traxas, te mete el ángel que pega tiros, ese ángel que es blanco, pero tiene estímulo rojo y estímulo negro para hacer dos daños y tiene vínculo vital. Ese mazo es bastante bueno, siempre os lo traigo con cada nueva temporada, con cada nueva colección que sale, lo traigo un día, ahí para que lo veamos y tal, las nuevas incorporaciones. Es un mazo que prácticamente no ha cambiado en nada, ni con asesinatos en la Manación Karloff, ni con forajidos de cruce de tronos, pero sigue dominando. Yo ya lo tenía en el punto de mira, ya sabía que este mazo iba a ser muy popular y que seguramente obtenga buenos resultados, porque como miro mucho las listas del Magic Online y de otros torneos competitivos, estoy al tanto de que este mazo sigue cosechando muy buenos resultados. Luego Azorius Control, porque Azorius Control es como la antítesis total de los mazos agresivos tipo Boros con Vogue. Dimir Midrange, aquí al canal sí que os lo traigo de vez en cuando, pues el típico mazo con algunos contrahechizos azules, la Sirenita Azul, el Murciélago y luego Sealdreth. Vale, ya está, es un mazo muy simple, o sea, contrahechizos, anticriaturas, Murciélagos y Sealdreth, podríamos decirlo, ¿no? Y también lleva la Sirena por la ventaja de cartas. Luego nos encontramos Rakdos Agro y ojito con estas Rakdos Agro, porque aquí aparece Inti, como podéis ver en la imagen, el dibujo, la carta que han puesto es Inti, y estoy viendo dos versiones de Rakdos Agro y no sé si aquí en este 3,9% están incluidos los mazos de forajidos. Mazos de forajidos del tipo de criatura forajido, ya sabéis que los forajidos son asesinos, bribones, mercenarios, bueno, esos cinco son, no sé ni cuáles son. Creo que va a haber mazos de forajidos, rojos, negros, agresivos, pero creo que no están incluidos en este 3,9%, sino que en este 3,9% han puesto las Rakdos Agro o Rakdos Midrange, podréis llamarlas si queréis, aquí al canal las he traído recientemente también y las podéis ver perfectamente, luego hablaremos de esas Rakdos de forajidos porque hay una carta en particular que os va a llamar la atención. Vale, y ya, ¿en qué puesto es esto? Esto es en 6, 7, 8, 9, en noveno lugar de representatividad en el metajuego con un 3,9%, solo 8 personas de 207 jugadores han optado por Monored Agro. No tenemos los listados todavía, pero yo me imagino que muchas de estas Monored Agro llevarán el creído de los tirográficos, el pajarito, el pollito. Ya os dije yo, lo he repetido mil veces, yo no lo puse en mi top 10 mejores cartas de la colección y cuando lo he traído aquí al canal, o os lo he comentado, he dicho, esta carta no me parece que sea tan buena, tan relevante y aquí está la prueba. Básicamente nadie la está jugando en el Pro Tour. Así que efectivamente al final tenía yo razón con el pollito, por muchos comentarios, el pollito, el pollito, no lo has puesto en el top 10, decías que era muy malo. Se ha disparado en precio, eso es cierto, tiene un precio absurdamente alto, pero como yo dije, no es una carta ni tan buena, ni tan dominante, ni tan representativa del formato estándar, al menos en el Pro Tour, ¿no? No digo nunca y nunca que conste, y lo he repetido mil veces, pero a la gente le da igual, nunca he dicho que la carta sea mala, siempre he dicho el pollito, me parece que es muy bueno. No lo metería y seguiría diciendo que no lo meto en el top 10. Quizás top 11 o 12, quizás sí la metían en el, entre las 15 primeras de mejores cartas de forajillos de cruce de tronos, a lo mejor sí que la metía. Pero top 10, no, no me parece que sea una carta tan buena, que sí que es buena, que es muy buena, que nunca he dicho que no sea buena, pero no tan buena como para volverse loco el precio, como se ha vuelto, o como creo que se ha creado una especie de hype o de histeria colectiva con esa carta y la gente la ha sobrevalorado excesivamente. Bueno, aquí están ya los datos, o sea, es decir, los pros, la gente que es buena jugando a Magic, no la juega. Hay 8 mazos Mono Red Agro, aquí no aparece el creído de los Tiro Grácil porque no han querido, yo creo, dar muchas pistas en esta imagen o porque sencillamente no, y es que ni siquiera todas las Mono Red Agro lo están jugando. Podemos ver muchos listados de Mono Red Agro que no juegan creído de los Tiro Grácil y a medida que vayan pasando las semanas iréis viendo que el mazo es cada vez menos y menos jugado, yo creo, o al menos la carta. Ahora tiene mucho hype y se juega bastante, sobre todo en Magic Arena, a lo mejor de una partida, pero ya digo que poco a poco, ya os digo que irá bajando su win rate, bueno, su win rate no es que sea muy alto, su gameplay rate, o como se diga. Bueno, Volgari Midrange en siguiente posición, Dimir de Control, Dimir de Control y Dimir Midrange son mazos muy parecidos realmente y luego aquí en Odder hay 25 mazos, un 12,1%. Aquí habrá de todo, no lo sabemos qué es lo que va a haber, pero es posible que algunos mazos de pollito de creído de los Tiro Grácil estén por aquí. ¿Cuáles? Yo creo que entre esos 25 va a haber unas pocas y aquí sí que va a haber pollito, la roja blanca, la Boros con el... a ver si lo diré, con las capturas de dañar dos veces, es decir, el desmantel a picnics y sobre todo el virtuoso, el virtuoso iluminador. El virtuoso iluminador siempre ha sido aquí una carta en el canal que yo he destacado muchísimo y siempre he dicho, los mazos de virtuosos iluminadores me parece que son muy buenos y están infravalorados, son mucho mejores de lo que la gente piensa y siempre que los hemos jugado aquí en el canal, los he traído, o hemos visto alguna partida con ellos, hemos visto a virtuosos iluminadores pegando fácilmente de tercer, cuarto turno, pegando de 15, de 20 y cosas así, atrapos brutales, con desmantel a picnics y con virtuoso iluminador pegando de 15, de 20, pero no casualmente, no, no, muy habitualmente, muy consistentemente en el tercer o cuarto turno un desmantel a picnics o un virtuoso iluminador te están pegando de 20, muchas veces, muchísimas veces, incluso de tercer turno te pueden matar, ¿no?, esas criaturas. Y yo siempre por eso he dicho, bueno, pues el pollito es muy bueno, pero no me parece que sea mejor en esa tarea que lo que son el desmantel a picnics o el virtuoso iluminador, el pollito no puede ganar de tercer turno, puede ganar de cuarto y no puede pegar de 20 el pollito, y además no es el pollito el que pega de 20, son los dopadores que le vas tirando, además de sus más 2 más 0, ya me entendéis, los otros, el desmantel a picnics dañar dos veces y el virtuoso iluminador también tiene que dañar dos veces, se lo das, entonces al final le das a rollar, además, o sea, el a rollar no es un problema, o el que vuele el pollito no es un extra, porque esas criaturas les vas a dar a rollar siempre con los dopadores que dan a rollar, así de simple. Bueno, el caso, habrá sorpresas, como digo, y aquí estoy seguro que va a haber mazos de virtuoso iluminador con creído de los tiroglacial. Bueno, aquí podemos ver el desglose, lo que acabamos de ver, y aquí algunos mazos más, Junt Analyst, el mazo Grul Analyst, bueno, es, o sea, perdón, Temur Analyst, pero con negro en lugar de con azul, yo esta versión no la he visto, hay dos listados de estos, uno por cierto, si están aquí todos, podríamos haberlo visto. Ah, ojo a este mazo, Orthog Bronco, el Bronco, el bicho ese que por 2 es un 2-2, que es un poquito, recuerdo un poquito al, no me sale el nombre de la criatura, una criatura que roba cartas de coste 2, ¿vale? Básicamente, que es de la nueva colección. Este, lo estoy viendo por ahí, se ve mucho. Temur Progress, este mazo sí llevará creído de los tirogracil, luego está Azorius Artifacts con el sintetizador de simulacros, la nueva carta que estamos viendo mucho, mazos de control de 5 tier, de 5 colores, mejor dicho, Band Control, Monoblue Cauldron, me imagino que es algún mazo monoblue de artefactos en general, pero no lo sabemos, Boros Progress, ¿veis? Este, ah, pues solo hay uno. Solo hay un Boros Progress, que es el Boros de creído de los tirogracil, Virtuos Iluminador, posiblemente Desmantela Picnics, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están los listados más raros, ¿no? Que podemos encontrar, o sea, que sí, sí, sí. Este 12%, este 12,1% que podemos ver aquí, está aquí desglosado. Son todos los mazos a partir del undécimo, o sea, de aquí en adelante, del Dimir Control en adelante, todos estos de aquí representan el 12% restante del metajuego. Boros Progress, yo os decía que iba a haber más, yo pensaba que iba a haber más, pensé que habría 4 o 5, no, solamente son uno, me he venido yo muy arriba. Temur Progress es más o menos lo mismo, porque al fin y al cabo es un mazo de pollito, ¿no? Y Orthop Bronco son unos mazos midrange, blancos, negros, que lo tenía ya, lo tengo por aquí en un listado, además, preparado para traeroslo al canal para el lunes o el martes, lo tenía ya preparado el mazo de Orthop Bronco. Grulagro me sorprende, puede que sea de dinosaurios. El Junt Analyst es igual, el mazo de tierra es analista, lo que pasa es que en lugar de llevar azul, opta por llevar negro, lo cual, bueno, ya veremos cómo va el tema. ¿Y qué más tenemos por aquí? Sperr Animator, sorpresa, Temur Calamity, veremos de qué va esto. Es que hay algunos mazos, claro, que pueden ser sorpresa, que pueden ser mazos que no conocemos, ¿no? Bueno, Black Bloodletter, Sultai Legends, es otro mazo como el de las tierras, que sí que es muy representado aquí en el metajuego. El Four Color Legends, ¿vale? 8,2%, pues este es lo mismo, pero con 3 colores, ¿no? Azul, verde, negro en lugar de 4 colores, es lo mismo, básicamente. Bueno, Griggs es el Animator otra vez, Rack 2 Midrange. Esta Rack 2 Midrange, ¿podría ser la de Forajidos? Pues no, el mazo de Forajidos, que es rojo, negro, agresivo, yo creo que lo han metido aquí en Rack 2 Agro. No lo sabremos hasta que no publiquen las listas. Las listas definitivas con todas las cartas las veremos mañana. Aquí nos comentan algunos de los mazos más jugados. No sorpresa, como decía, Spermidrange de Rafine, que lleva los mejores anticriaturas del formato, algunas de las mejores criaturas como la propia Rafine, el Murciélago, yo qué sé, ese tipo de cartas, ¿no? Bueno, aquí ya hemos comentado, Rafine, y aquí una primera sorpresa, Pest Control. Supongo que esta carta no la juegan de base. Bueno, pueden jugar de base, porque como se cicla, pues no importa. El Pest Control, ojito a esta carta, que es del Gran Botín, ¿vale? Entonces es muy difícil de conseguir. Bueno, con 4 comodines míticos la consigues, pero sale muy poquito en los sobres esta carta. Así que, como ya estuvimos comentando en un vídeo muy reciente del tema de las ultra raras, esta carta podríamos decir que es una ultra rara, porque va a aparecer muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y primera sorpresa, ¿vale? Nos confirman que esta carta la están jugando. ¿De base o de banquillo? Se puede jugar de base, porque si no, pues la cicla es y listo. Pero entiendo que será más una carta de banquillo que de base, ¿no? Por Color Legends, el mazo de criaturas legendarias, que también está muy orientado a tierras. Por cierto, lo he repetido antes en varias ocasiones, por el Slowurk, este de aquí. Slowurk de Overslime, que está relacionado con tierras, por eso es un mazo que también tiene mucho de tierras. Y que llevan también Rona. Y bueno, la sorpresa, la novedad, es Honest Routstein. El Routstein, el honesto, se llama en español, o el humilde, o no sé cómo se llama en español. Esta carta es muy buena. Y me pareció muy buena cuando la vi. Y pensé que se jugaría en Golgari Midrange, ¿vale? Pero claro, es que la criatura es legendaria. En este mazo entra de lujo. Por 3 es un 3-2 cuando entra en juego. Devuelves una criatura de tu cementerio a tu mano, eso es buenísimo, porque la primera criatura que te maten, la vas a poder devolver a tu mano. O, como este mazo también tiene la posibilidad de descartar cartas gracias a Rona, Rona descarta cartas, pues vas a poder tener en el cementerio alguna carta. Y este Routstein te va a dar una carta gratis según entra en juego. Y luego hace que las criaturas cuesten 1 menos. La verdad es que la carta es bastante buena. Además hace combos consigo misma, porque puedes recuperar nuestros Routstein y rejugarlos todas las veces que puedas, ¿no? Todas las veces que quieras. Que tengas mana suficiente para jugarlos. Si hay uno en mesa, el segundo te cuesta 2. Al entrar el segundo en juego, se muere el primero. Bueno, se muere uno de los dos. Y recuperas el que se acaba de morir, ¿vale? Entras en un círculo vicioso. Puedes repetirlo en varias ocasiones. No sé si alguno de estos mazos, habrá que ver la lista definitiva, si tiene algún tipo de combo con Routstein, con Routstein con ese tema de poder jugarlo varias veces en el mismo turno para disparar varias veces alguna habilidad. Dice que desaparece por completo Band Toxic. A mí los mazos de Toxic Band nunca me han gustado mucho. Los traje aquí al canal también hace cosa de un mes o un mes y medio. Hombre, lo juegas y si juegas más o menos bien en Magic Arena, pues vas a ganar partidas, lógicamente. Pero nunca me acabó de gustar demasiado. De hecho, dentro de los mazos tóxicos, que lo traje también aquí al canal, porque los últimos dos o tres meses os he traído un mazo distinto cada día. Habré traído, sin exagerar, 60, 70, 80 mazos distintos en los últimos tres meses. Os traje la versión Mono White. Me gusta más la versión Mono White, Mono Blanca, de Toxic, de Veneno, que la versión Band, verde, blanco, azul. Por la base de mana, la base de mana es muy inestable de este mazo. No me gustó nada por eso, sobre todo, ¿no? Y dice nuevas estrategias. Una plétora de nuevas estrategias. Bueno, plétora, yo no diría plétora, porque mi opinión es que la nueva colección Forajidos, a pesar de ser una colección con muchas cartas muy buenas, ha tenido un impacto limitado en estándar. Y me diréis, no, no, el impacto ha sido muy grande. Pues entonces, ¿dónde está el impacto? Porque todos estos mazos, todos ya se jugaban antes de que saliese la nueva colección. Entonces, decidme cuál es el impacto. No ha impactado realmente. Se ha incluido alguna carta en algún mazo, ¿vale? Pero yo no diría que ha tenido un impacto grande en estándar, ¿vale? Que es lo que pone aquí. ¡Oh! Una plétora de nuevas estrategias. Pues no. Es cierto, el Caustic Bronco este, el 2-2x2, que te da ventaja de cartas. Es un poco como el Dark Confidant. No me salía antes el nombre. El Confidente Oscuro, el Dark Confidant. Una de las mejores criaturas de la historia de Magic. O al menos que en su momento fue de las mejores criaturas de la historia de Magic. Bueno, pues el Caustic Bronco combina bien con el Aklazoth, pero realmente por sí mismo es bueno. La verdad es que esta criatura yo la infravaloré. Y ahora que la estoy viendo en acción, se está jugando con blanco, como digo. Blanca-Negra, con Caustic Bronco. Un mazo-Mitrin es muy simple. Si tengo por ahí un listado, porque hizo 5-0 ayer en Liga de Magic Online una, no, varias blancas-negras con el Caustic Bronco y yo no las veo muy buenas. Llevan también, se old red, llevan muy buenas criaturas, llevan buenas anticriaturas, lo típico de una blanca-negra. Esos mazos siempre son iguales, ¿no? Muy buenas criaturas, muy buenas anticriaturas, pero no dejan ser un mazo que, dices, juega, pues no sé cómo gana. Sí, juega bichos y gana, pero como que no tiene una estrategia muy clara, sino simplemente juega cartas de alta calidad, como esta, y gana la partida. Con Bloodletter of Aklazoth, no he visto la combinación, pero si aquí la ponen, será porque ellos la han visto. Ellos tienen los listados, yo no. O sea, el que ha escrito este artículo, que es Frank Karsten, sí tiene estos listados. Y aquí nos dan una lista de las cartas más jugadas de la nueva colección, de Forajidos, de Cruce de Tronos, Outlaws o Thunder Junction. Y las cartas más jugadas son, bueno, la tierra, esta es la tierra blanca-negra, el Council Country Yard, ¿verdad? Creo que es la tierra, la Fastland, si no me equivoco, la Fastland blanca-negra. Podemos verlo, por ejemplo, aquí en Car Market, por ejemplo, correcto, efectivamente, aquí está, la Fastland blanca-negra, la que da blanco-negro y que entra enderezada a los tres primeros turnos, digamos, para entendernos, es la carta más jugada de todo el Pro Tour. ¿Por qué? Porque está dentro de la Esper Midrange, entonces todas llevan cuatro copias, porque es la carta más jugada, de las nuevas, de las que han salido con la nueva colección. Pest Control, el Removale S, que remueve, bueno, destruye todas, ¿cómo es exactamente el texto? Porque aún no la ha jugado. Es destruye todos los permanentes que no sean tierra de coste uno o menos, o la puedes ciclar. Pues esta es la segunda carta de la nueva colección más jugada. ¿Vale? Para que veáis dónde está el pollito, por cierto, hablando del tema del pollito, ¿no? Resting Peace es una carta contra cementerios, se juega solo de banquillo normalmente. Duelist of Mine es la criatura azul, que por dos es un 0-3, pero que gana más uno más cero por cada carta que ha robado ese turno. La juegan de 4 en 4, todos, bueno, de 4 en 4 no, pero 2, 3, 4 copias, todos los mazos Spermidrins la están jugando, muy buena carta. Y bueno, luego podéis ver por aquí Three Stapes Ahead, el Tres Pasos por delante, el Contrachizo, el Honesto Ruthstein, y aquí está el pollito. Slick Shock Showoff, 45 copias en total se están jugando. Vale, aquí hay copias que yo tengo perdidas, ¿vale? Porque si hay 8 Monored, pongamos que las 8 Monored juegan 4 copias, 8 por 4, 32. Las otras 13 copias creídos de los Tiro Grácil, Slick Shock, Slick Shock Showoff, vaya con la traducción, se juegan los 45 de base de Main Deck, ¿vale? Ninguno de banquillo, lógicamente, es una carta para la llevar, la llevas de base porque es toda la estrategia que gira en torno a ella, ¿no? Pues solamente 45, solamente entre cuañas, yo creo que es un número relativamente alto, más de lo que yo pensaba que iba a haber, la verdad, 32 pongamos en las 8 Monored y otras 13 que estarán en, había una Temur Pro West, en esa Temur Roja Azul Verde, que llevará otras 4, ya son 36, y hay otras 9 copias que yo entiendo que estarán en las Rakdos Agro, Rojas Negras Agro, y hay en la Boros, había una Boros Pro West también, la Roja Blanca, que llevará otras 4 copias, por tanto, ya son 40 copias, o sea que hay 5 copias de esta criatura que no tengo yo del todo localizadas en qué mazo van a estar, entiendo, supongo, imagino que en las Rakdos Agro, que hay por ahí Rojas Negras Agresivas, que también lo pueden jugar perfectamente, o en la Grul Agro, había una Grul Agro, ¿verdad? también, que podría jugar alguna, sí, había una Grul Agro, la Grul Agro puede ser de desmantelar picnics, vale, pues la Grul Agro a lo mejor juega otras 4, y hay un mazo que lleva una, una Rakdos Agro que lleva una copia, puede ser, sí, ya las tenemos localizadas más o menos las 45 copias de esta carta, vale, Blooming Marsh, que es la tierra, es la negra verde, creo, voy a comprobarlo porque no estoy del todo seguro, creo que es la negra verde de las, es fácil mirarlo, vale, Blooming Marsh, creo que es la negra verde, si no me equivoco por nombre, efectivamente, es la negra verde, de las tierras, Bonnie Paul, se juega en los mazos, en los mazos pentacolores, bueno, en las de tierras, vale, o sea, es decir, en las Domain, las Domain Ramp, yo no suelo llamar Domain Ramp, ¿por qué? es un buen pino, simplemente, es una carta de coste 6, bastante bestia, que pone una vaca, de su tamaño, creo que es, ¿no? La fuerza y la resistencia de la criatura son igual al número de tierras que controlas, o sea, como es una carta de coste 6, pues pones una vaca 6-6 si tienes 6 tierras y de ahí para arriba, ¿no? Y además, siempre que ataques, robas una carta y puedes poner una tierra de tu mano en juego directamente, ¿no? Ah, no, de tu mano o del cementerio en juego directamente, ojo, enderezada, no dice que tenga que ser girada o algo por el estilo, así que, bueno, un poco para que os hagáis la idea, aquí tenemos todas las cartas, el caustic bronco en esos mazos blancos negros, aunque el caustic bronco también se puede ver en azul negro o incluso en esper midrange también, azul blanca negra se está viendo el bichito este y bueno, aquí está en la lista de todas las cartas, las cantidades que se han jugado y por cierto, Hitrogh, yo Hitrogh lo puse creo que segunda mejor carta de la colección y se ha estampado, nadie la juega, ¿vale? Me he equivocado, me he equivocado con esta carta y yo pensaba que iba a ser mucho mejor y al final, nada, ninguna relevancia, ah, por cierto, una carta que sí que tiene bastantes copias es Huesitos, según el equipo, el encantamiento, es muy buena esta carta, os la he traído aquí al canal un par de veces en los últimos días, creo que esta carta va a ser muy importante, la que puse top 1, por cierto, mejor carta de la colección, ¿tiene 10 copias? Cuidadito que tiene 10 copias, se deja ver tímidamente, a ver a dónde va a parar esta carta, porque esto es un buen maticinio, porque no sé qué mazo la está jugando, sinceramente, si hay algún mazo que la está jugando y le va bien, estas 10 copias se van a convertir en 100, ¿vale? Eso es lo de siempre, o sea, si va y gana el Pro Tour, esta carta, la va a querer jugar todo el mundo y va a dispararse, lógicamente, y si el creído de los Tirogracil se estampa, nadie lo va a querer, es decir, ahora mismo el creído de los Tirogracil, pues lo podemos buscar, Slip Shot, Slip Shot, Show Off, ahora mismo está loquísimo, el precio es disparadísimo, o sea, ya se ve una pequeña tendencia hacia la baja, pero es pequeña la tendencia a la baja del precio, se pueden comprar por 13 euros fácilmente en Car Market, incluso dos copias aquí en español, se pueden comprar en Car Market, cuatro copias, eso sí, como quieras comprar cuatro copias de golpe, te va a costar bastante encontrar cuatro copias de golpe del pollito del creído de los Tirogracil, pero bueno, y por ejemplo, el otro que estábamos comentando, mi carta favorita de la colección, la que me parece que es la mejor carta de la colección, el Aven Interrupter, está totalmente muerto, nadie lo está buscando, ni queriendo, ni jugando, ni nada, bueno, ¿para qué hablo? ¿para qué hablo? madre mía, vale, yo subo mi responsabilidad, para mí sigue siendo la mejor carta de la colección, mientras no me hagan cambiar de idea, como es lo que os digo, que gana el Pro Tour esta carta, bum, pico para arriba, se va a disparar, y si gana el Pro Tour el pollito, pues el pollito se disparará todavía más, y me tapará la boca, tenemos el sintetizador de simulacros, la carta, el artefacto, bueno, esta carta sí que tenemos que comentarla, el artefacto azul, el artefacto azul este de el gran botín, que está, 35 euros, pero es que fíjate, bueno, puedes comprar alguna copia, puedes comprar alguna copia todavía, Car Market a 34, a 33, 35, fácilmente, puedes comprar todavía copias de esta carta, pero está, como podéis ver, disparadísima, al parecer, no se está jugando en estándar, al menos todavía, bueno, en el Pro Tour sí que hay algún mazo que la está jugando, estamos viendo aquí que hay 12 copias en el Pro Tour, o sea, es decir, 3 mazos que juegan 4 copias, 3 mazos de 207 mazos, no es representativo todavía, pero, ya me comentó alguien en los comentarios de un vídeo, que esta carta se estaba jugando mucho en Modern, en Affinity, y que parte del disparo del precio es por eso, por Modern, las cartas del gran botín, ya sabéis que son las nuevas cartas ultra raras de Magic, vídeo de ayer, lo podéis ver allí, o de antes de ayer, mejor dicho, son las nuevas ultra raras de Magic, y estas cartas, porque la mayoría son malas, pero como alguna sea buena, o se dispare la demanda por esa carta, va a pasar esto, pum, precio disparadísimo, 35, de media, ¿vale? Pero subirán más, si la carta final, imaginaos que gana el Pro Tour esta carta, si la gana, este precio se va a disparar a 80, y diréis, ah, que locura, no, no, se va a disparar a 80, ya lo veréis. Bueno, os comentan algunas cartas con poca cantidad de juego, como la Nurturing Pixie, que se está jugando en Boros con Vogue, algunas Boros con Vogue, juegan una o dos copias de base, que las he visto por ahí, el 3 pasos por delante, que es una carta muy buena, no está rotísima, pero es un buen contra hechizo, y el Bonnie Pal, que no es una carta especialmente buena, pero en un mazo de rampeo, que te la va a jugar de cuarto turno, y que junta muchas tierras, pues lógicamente la carta es buena, ¿no? En ese tipo de mazos. Nos hablan mucho de esto, del Slick Soft Showoff, que es de lo que más se habla, de lo que más hablo también aquí en el canal últimamente, el Pollito, el Creído de los Tirogracil, ha sido una de las cartas más excitantes de la nueva colección, bla, 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 es fácil llenar tu mazo de hechizos, que lo vayan a dopar y tal y cual, ¿no? Hablan bien de él, vale, aquí no dicen nada que sea negativo ni malo, vale, por cierto, rogue, bribón, por tanto, esta carta es forajido, creo que va a haber un mazo de forajidos con los esqueletos, la roja negra agresiva, creo que va a ser de forajidos, aunque no nos lo aclaran, ¿vale? En ningún sitio nos lo certifican, de todas maneras, hay por aquí, en esta lista, hay un forajido, ¿dónde está? El forajido rojo-negro, no me acuerdo cómo se llama, que está por aquí en algún sitio, no recuerdo el nombre, del Harvester of Misery, puede ser, a lo mejor es el Harvester of Misery, a ver si voy a dejar el Harvester of Misery, no, no voy a dejar el Harvester of Misery, ah, vale, esta carta, esta carta está bastante hundida de precios, se puede comprar ahora mismo por, mira, por 4 euros, en un car market 4, 4 y medio, 5 euros, por comprar todas las copias que quieras, que quieras, pero esta carta si se pone de moda, ¿vale? ¿Por qué diréis eso? Porque va a ser, no es muy buena, o sea, es normalita, pero es una carta que hace dos cosas distintas, es versátil, y solo por eso podría pasar a ser una carta muy jugada, como anticriaturas barato, y luego como una criatura decente, bueno, y además de que se lleva por delante las borros con Vogue, por 5 de mana no es ninguna locura, ¿vale? Bueno, el caso es que esta carta, bueno, tiene aquí 16 copias, pero yo lo que estoy diciendo es la criatura roja negra de, es que no recuerdo cómo se llama, habría que buscarla, el Vial Smasher, ah, cuidado, es este, es el Vial Smasher, yo creo, uy, ¿qué ha pasado? Me he roto el car market, me ha dado un error de esos raros, creo que es este, este es efectivamente, creo que las Rack 2 Agro están jugando Vial Smasher, no recuerdo el nombre en español, no recuerdo nunca ningún nombre en español, ah, bueno, aquí lo pondrá, ¿no? No, no lo pone en español todavía, bueno, el caso es que las rojas negras agresivas creo que son de forajidos, lo que pasa es que en ningún sitio nos lo están confirmando, al menos en este artículo, vale, no os vayáis todavía porque os tengo que contar una cosilla, y es que, bueno, aquí nos sacan nostalgia, nos sacan el mazo con el que Kei Bude ganó el Pro Tour del año 1998, con, ah, uff, el mazo este de Wildfire, este mazo era buenísimo, buenísimo, jugaba a aceleradores de maná en forma de artefactos, tiraba Wildfire, rompía cuatro tierras con él, hacía cuatro daños a cada criatura, bueno, que a la joven sacrificaba cuatro tierras, y, eh, el rival se quedaba sin tierras, tú te quedabas sin tierras, pero no te importaba, porque tú tenías artefactos que daban maná, entonces tú te quedabas con, con maná en mesa, y el rival se quedaba con nada, y después de haber jugado el Wildfire, que hace cuatro daños a todo, a todas las criaturas, Ram matas todas las criaturas, romper las tierras, y luego ya con tranquilidad, pues metes un dragón de estos, seis cinco vuela, sí, tienes que sacrificarlo, si no controla los artefactos, pero llevas un montón, eh, metía el Karn, o metía la Masticore, oh, qué tiempo es la Masticore, además, ojo, era legal en estándar, la Ancient Tomb, y la City of Traitors, o sea, este mazo te juntaba seis de maná, en el tercer turno, de acuerdo, te podía hacer Ancient Tomb, de primer turno, Green Monolith, te lo hacía de segundo turno, podía hacerlo incluso de segundo turno, claro, pero no tiene sentido hacerlo, porque no hay cuatro tierras en mesa, tienes que esperarte al cuarto turno, que el rival tenga cuatro tierras, revientas cuatro tierras, tú tienes tres tierras en mesa, solo pierdes tres, juegas tierra de turno, una locura de mazo, este mazo está, esta época, esta época fue preciosa del Magic, y es un pequeño, una pequeña vista al pasado, vale, lo otro que os iba a comentar, es que me ha llegado un correo electrónico, que me imagino que os habrá llegado a muchos de vosotros, con las estadísticas del mes anterior, no sé si es del mes anterior, no, es desde que salió asesinatos en la mansión Karlov, dos meses, porque han pasado dos meses desde la colección anterior, y bueno, viene mi ranking más alto, que fue mítico, tanto en Construido como en Limitado, el número de partidas que he jugado, 1.351 partidas, y aún así, solo estoy, aquí está, se ve color negro, pero se ve lo suficiente, ¿verdad? Estoy solamente por encima del 95% de la gente, que me parece poco, yo pensé que con esta cifra estaría en el 99%, todo por encima del 99%, pero no, o sea, que hay un 5% de gente que juega más que yo a Magic, 1.351 partidas he jugado, ahora me diréis, pues yo he jugado 3.000, pues madre mía, bueno, he abierto 183 sobres, mi color favorito ha sido el rojo, qué casualidad, mi formato favorito ha sido rankeado de estándar, en mi formato favorito he ganado 500 partidas, no sé, he jugado muchísimo draft, he jugado otros formatos, intemporal o histórico, he jugado un poco de todo, entonces, de estos 1.351 partidas, no sé cuántas son de estándar, no sé, he ganado 44.000 de oro de las misiones semanales, no, de las misiones diarias estas que hay, y esto de las victorias diarias, yo normalmente nunca puseo lo de las victorias diarias, estoy aquí en el 95%, estoy por encima del 95%, pero no llego al 99%, vale, y lo otro que nos han enviado es la información de cuáles han sido las 10 cartas de asesinatos en la mansión Karloff más crafteadas en Magic Arena, y vamos a hablar de ellas un segundito, Bane Reaper ha sido sin duda la gran sorpresa de, la gran revelación de la colección, una carta que parecía el típico pino del montón que nunca se va a jugar, y resulta que ha arrasado en mazos de vampiros, y en Magic Arena se juega en intemporal, en histórico, en Pioneer, en todos los formatos, excepto en estándar, en estándar la verdad es que se juega muy poquito, aunque sí que hay algún mazo estándar que lo juega, pero muy poquito, y en formato físico presencial también se está jugando, es una carta que al final resulta, y ganó, de hecho ganó el anterior Pro Tour, que fue un formato Pioneer, que es el equivalente a Explorer de Magic Arena, lo ganaron con el Bane Reaper, Delny, quien canjeó, quien gastó sus comodines en Delny, no les ha dado mucho uso, porque Delny es una criatura que apenas se ha jugado, Aurelias Vindicator se juega un poquitito, en mazos midrange o de control con blanco, tipo ortho midrange, tipo esper midrange, en este tipo de mazos, Aurelias Vindicator, la estoy viendo jugar una o dos copias en algunos mazos, tampoco es que se juegue mucho, pero algo se ha jugado, la Niña Masacre, otra comodines tirados a la basura, esta carta sí que no se ha jugado tampoco prácticamente nada, al igual que Delny, la Aurelias Vindicator tampoco es que se ha jugado mucho, pero algo se ha jugado, la que sí que se ha jugado muchísimo es el Bane Reaper, no en estándar, en otros formatos, en estándar le digo muy poquito, el Conspiracy and Reveller, esta carta sí que se ha jugado muchísimo en estándar, y en otros formatos también, resultó ser una de las buenas de la colección, yo dije, a ver, a veces acierto cuando analizo una colección, y a veces acierto poniendo cartas en el top 10, o poniendo cartas bien en el análisis, y esta carta dije, esta carta me parece que es muy buena, va a tener combos, va a ser una buena sinergia de cementerio, y efectivamente así ha sido, ¿no? War Leader Skull, que se juega bastante en las Boros Convoke, no se juega en 4x en todas las Boros Convoke, pero se juega bastante en muchas de ellas, yo cuando he jugado Boros Convoke, no he jugado esta carta, por ejemplo, he preferido jugar solamente el caso, el caso blanco, el caso blanco de hacer daño, que mata a una criatura, un bloqueador, y luego da más 1 más 0 a las criaturas tuyas, el Fujitif, o Fujitif, ¿cómo se dice en inglés? Fujitif, Fujitif, ¿no? Fujitif Codraker, bueno, este bicho se juega en las Monored, bastante, y en los mazos de Prowess, de Destreza, también se juega bastante, del D.Cover Up, mazos de control con negro, como Remover al Masivo, el de ganar vidas, pues bueno, muchos jugadores casuales que juegan mazos de ganar vidas, de todas maneras, yo aquí al canal os he traído esta carta, en particular, creo que en dos mazos distintos en estos dos meses, mazos de ganar vidas, ¿no? Y otra, yo diría que la otra carta revelación de la colección, es Illtimed Explosion, no me acuerdo el nombre en español, así que ahí lo dejamos, Illtimed Explosion, que ha sido una carta súper jugada, en cualquier mazo de control con azul y con rojo, y en mazos de combo o de sinergias o lo que sea, es un muy buen roba cartas y a la vez es muy buena anti criaturas, entonces es una carta que ha visto muchísimo juego e incluso ha dado el salto a otros formatos, y al final yo quería hacer un vídeo de unos 10-15 minutos y me he ido a 33, así que no me enrolle más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego!